Hay muchas ideas que soñan con ser grandes y darse a conocer. Muchas ideas juntas forman un libro, pero es necesario que alguien esté interesado en publicarlo. El Fondo Editorial recibe varios libros todos los días. Cada uno de ellos se ha revisado por lo menos por dos editores para asegurarse que el proceso de escritura esté finalizado y corregido para poder aprobar el texto. Ser aprobado significa entrar en un proceso de evaluación por pares externos, quienes corrigen, hacen recomendaciones o desacreditan su publicación. Luego de una minuciosa corrección, el libro llega ya depurado al comité editorial que se reúne solo dos veces al año para seleccionar los libros que serán publicados. Si es elegido, pasará a una corrección de estilo. Una vez pasado el proceso de corrección de estilo, el texto está listo para hacer un libro. El Fondo Editorial es quien ahora se encargará de su impresión y distribución. El Fondo Editorial COMO El Fondo Editorial El Fondo Editorial Gracias por ver el video.